¿La mochila más adecuada para los niños? Esa es una gran pregunta. Es un gran tema sin duda para todos los padres. Así que vamos a estar con un especialista también para que nos dé los detalles. A ver, ¿cuál es la mejor? La que tiene rueditas, la que se carga en los hombros, hay una más pequeñita. También hay algunos colegios que los chicos llevan, pero un paquetón todos los días. Y cómo además puede llegar a afectar también el tema de la columna vertebral. Entonces estamos ya con los especialistas para ver precisamente cuál es el tema en el uso de las mochilas. Cómo elegirlas, por ejemplo las de carrito. Vamos por aquí, parla, porque ya estamos con la experta. Zarela Chávez, ¿cierto? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Fisioterapeuta. Y nuestros modelos. ¿Cuáles son sus nombres de ellos? Ian y Teo. ¡Ay, qué lindos! Bienvenidos, chicos. ¿Qué tal? Él tiene 8 años y Teo tiene 9. Ah, perfecto para hacer la demostración. A ver, explícanos el tema del uso correcto de las mochilas, por favor. Nosotros los padres de familia tenemos que tener en cuenta puntos bien importantes al momento de comprar una mochila, ¿no? Porque a veces nos guiamos porque hace un modelo muy bonito y a veces no es eficaz para nuestros hijos. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Que la mochila debe tener, debe medir más o menos la altura del tronco del niño. A ver. ¿Sí? Ese es el tamaño ideal que tendría que tener la mochila. La altura. ¿Sí? Y el ancho igual, que no pasen los hombros. De los hombros. Porque si tenemos una mochila muy grande, va a suceder esto. Teo, por favor. Aquí. Claro, es muy grandota. Como vemos, la mochila es muy baja, que está casi a la altura. Ya le lleva a los glúteos. La cadera, exacto. ¿Qué sucede ahí? Lo que va a pasar va a haber, como vemos, alteración en la espalda, ¿no? Vemos que Teo le obliga a llevar el cuello hacia adelante y si los niños se trasladan caminando, porque algunos tienen movilidad, imagínense en 15 minutos o 20 minutos en la mañana, ¿no? Y a regreso a las casas, terminan con problemas o dolores. Como se dice, en criodio nos comenzamos a encorbar o encorobar, ¿no? Exacto. Y algunos por el peso también van así, ¿no? Otros para atrás. Exacto. Era un chiquito que había un camionazo. Yo recuerdo que iba a ser. Claro, porque a veces los niños, todos los niños no tienen el tono muscular, la misma fuerza, las mismas actividades del día a día que puedan ser prácticas de deporte. Correcto. Ahora, hay mochilas que se pusieron muy de moda, que son estas de carrito, ¿no? ¿Las recomiendan ustedes? ¿Son realmente útiles para cuidar, además, nuestros niños? Depende del contexto, ¿no? Si ese niño solamente está en el primer piso, va a ser de una manera adecuada, porque la puede trasladar, pero si el niño en su salón está en un segundo, tercer piso, al momento de cargar la maleta, va a traccionar, va a generar molestias en el hombro, ¿no? Claro. O sea, lo ideal en estas mochilas es que lo puedas desplazar al costado o empujando. A ver, Teo, haz una demostración. En forma correcta. Con confianza, tú estás en tu casa. ¿Cómo llevarla ahí, no? Las de que son de carrito. Así se lleva bien. Así se lleva bien. Ahora, regresa, regresa, Teo. A mí, la forma que no se debe llevar. Como no se debe llevar. Ah, así no. Así no se debe llevar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si bajamos un escalón, la fuerza, el peso de la mochila va a traccionar, tensionar los tengones del hombro. Y como nuestros niños están en formación, debemos cuidar sus articulaciones, sus músculos. Entonces, esa es la manera. Y otra también observación, en las mochilas de rueditas, tratemos de buscar que tengan cuatro rueditas. Como un carrion, ¿no? Eso. Más cómodo. Porque si tienen dos, también no va a ser muy fácil o a veces las rueditas se atascan. Eso es justo lo que te iba a consultar, porque hay algunas que no tienen las cuatro, ¿no? Sí. Solamente tienen las dos y tienen como una suerte de apoyo nada más para que ya quede y fija, ¿no? Exacto. Entonces, es necesario que las rueditas probemos antes de llevarnos esa mochila a casa. Y miren esta de acá, ¿no? Que también están muchas de moda, ¿no? De una sola tira, en este caso. A ver, con el pequeñito. ¿Qué tal esas, este...? Esta de aquí, o sea, cumple una función, ¿no? Por ejemplo, si es que van a ir a hacer deporte, si llevas una toalla o un polo, bien. Pero para el colegio, no. No. Porque miren lo que va a generar. Camina. Mira, atención a los padres de familia. Miren sus hombros cómo está, ¿no? Le jala. Y eso que eso tiene poco peso. Imagínense llevar libros, ¿no? Cuadernos, porque por cada curso llevan un libro. Claro, el peso solamente va para un... Un solo hombro. Entonces, nuestro cuerpo va a compensar, ¿no? Va a tratar siempre de mantener horizontal la cabeza, entonces va a comenzar a generar compensaciones. Y justo has tocado un tema importante, porque, por ejemplo, eso también a veces yo le digo a mis hijas. Porque a veces lo usan, la mochila normal, en una sola, en un solo hombro, ¿no? Exacto. Y eso hace que, obviamente, te... Que genere compensaciones. El uso correcto es en los dos, ¿cierto? En los dos. Y también considerar que la mochila debe tener unas asas anchas y acolchadas, ¿sí? Porque si mi tira es muy delgadita, por más bonita que sea mi mochila, y yo llevo mucho peso atrás, me va a generar compresión a nivel de los hombros, que me puedo sentir adormecimientos, hormigueos. ¿Cómo es la forma correcta de llevarla? Porque muchos también la pegan, ¿no? Por más que sea el tamaño exacto, lo pegan, ¿no? En este caso veo que está más suelta. Lo ideal... Ojalá en la tira con todo, ¿sí? Exacto. Debemos regular la tira y tener casi la altura del hombro, el inicio... A la altura del hombro, ¿sí? Y que esté más arriba de la cintura. O sea, más o menos unos cinco minutos. Eso es lo importante. Que esté contenido dentro de nuestra columna, porque conforme esté más pegado el peso a nuestro cuerpo, lo vamos a poder mover mejor y menos nos va a costar. Y ese tamaño de acá, entonces, a la altura del hombro, ¿no? Sí, a la altura del hombro, exacto. Porque la llevamos muy abajo... Ese detalle es importante, mira, para que todos los padres de familia y los propios chicos puedan ver también. Así se debe llevar la mochila de una forma correcta. Así debemos llevar. Hay mochilas que tienen un tercer cinturón que también ayuda a que contengan más la mochila pegada... Ah, también se recomienda ponerla. Exacto. Y el peso que debemos considerar, ¿no? El máximo que debemos cargar a los niños son más o menos el 10% de su peso. Y Ian aproximadamente pesa 30 kilos, entonces él debe llevar 3 kilos en la mochila, máximo un kilo y medio más. Y eso en cuadernos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Aca cuánto hay? ¿Cómo es? Imagínense, ¿no? Por cada curso llevan un libro. Sí. Entonces, también una llamada de atención a los papás que puedan hacer al colegio, ¿no? De conversar de que los libros se puedan quedar en casa, ¿no? Y ciertos días... Oye, eso es uno para la mochila de los chicos y no puedes ni levantar. Uno mismo dice, oye, hijo, ¿qué llevas piedras? Claro. Entonces, sí. Si Ian, por ejemplo, tiene mucho peso aquí, Ian, ¿cuánto hay? Le jala. Mire, le va a jalar. Claro. ¿Sí? Sorela. Y una chiquita, una última nada más. Cuando llevas las mochilas con roditas, ¿es cierto que se tiene que ver con una mano y después con la otra mano? Sí. Siempre debemos alternar, ¿no? Sí, siempre debemos... Porque de pasada, mientras que vamos empujando, también activamos mucho. Te bajas uno, mamá. Entonces, nos ayuda. Exacto. Es mejor para. Puede ser una ida o una regresada, ¿no? Perfecto. Sí, excelente. Las recomendaciones, como siempre, salen. Muchísimas gracias. Y a los modelos también, a lo máximo. A buscar el tamaño ideal, ¿no? A colchonadas, además, también en el tema de las tiras, que es donde va a los hombros. Sí, claro, claro. Es un tema importante para cuidar la espalda, la columna. Bueno, nos vamos a una pausa rapidísima en el día y atención con lo que vamos a regresar. ¡Qué rico!